A ver la cabecita Tiene más Y ve esa La que tenía el otro ahí Ahora Claro, ¿eh? ¿Qué es Pedro Pablo? Creo que ya llegó su tope Vale, el bello ahí rebasó A cagar ¿Cago? No Vamos A ver cuántos gramos ganan Quieto Al menos tres, ¿no? Tres gramos Bueno, voy a ver a los discalces ¿No se pica ahora? No Yo creo que no puedo Hay que ponerle más papel No 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 No